Maestros en Quintana Roo se encuentran en pie de guerra tras descubrir que la Secretaría de Educación de Quintana Roo, SEC, ha vuelto a retener injustamente los pagos de incentivos por promoción, así como otros conceptos salariales. La situación ha generado malestar entre los docentes, quienes amenazan con paros como medida de protesta si para el 16 de abril no se resuelve esta problemática. Arimael Salas Alcocer, secretario general de la sección 25 del CENTE en Quintana Roo, señaló que han identificado un problema en el área de recursos humanos, específicamente en el proceso de pagos. Este problema surge debido a la falta de un sistema automatizado para la generación de nóminas, lo que resulta en errores cuando se realiza manualmente. el 15 de marzo, lo cual no sucedió y causó mucha molestia entre los compañeros. Nosotros también nos pronunciamos al respecto y exigimos a la Secretaría de Educación una respuesta inmediata del por qué nos había pagado el 15 de marzo. No tuvimos respuesta de ello. Después vino el tema de ahorita, que son dos conceptos, el K1 y el O1, que son incentivos por parte de los compañeros que estudian y se promueven. Es un incentivo, los dos son incentivos. Y el detalle fue que se les quitó, no se les pagó en esta quinceana, lo cual causó una enorme molestia que nosotros compartimos y obviamente respaldamos y exigimos a través de un comunicado que se les pague de manera inmediata. Estamos pidiendo que se pague el día 16 de abril en la nómina extraordinaria. Salas Alcocer mencionó que la SEC emitió un comunicado asegurando el pago para el día 16 de abril. No obstante, en caso de no recibir una confirmación positiva, plantean la posibilidad de llevar a cabo paros laborales como medida de protesta. Salas Alcocer también reveló que no solo estos conceptos no se han reflejado en las nóminas, sino también hay otros más que han sido afectados y aún no se han pagado. Tenemos también que hay otros problemas de pago. Tenemos licencias médicas que se han cubierto y no se han pagado. Tenemos también las promociones de manera horizontal que compañeros dejan y se mete también otro tipo de licencia que cubren y que no se ha pagado. Tenemos también promociones también de carácter horizontal que no se ha pagado desde hace algunos meses, entre otros. Definitivamente hoy tenemos una situación un tanto delicada en problemas de pago con los docentes y ya estamos teniendo una mesa de trabajo referente a ello. La iniciamos el día de ayer y vamos a continuar de manera permanente para poder llegar solución, la solución más rápida y efectiva para que los compañeros ya no tengan esos problemas en sus percepciones de manera quincenal. Explicó que el número de profesores afectados se divide en bloques, dependiendo del tipo de concepto que no se ha reflejado en su nómina. Mencionó que el bloque de afectados por el concepto K1, incentivo de promoción, está conformado por poco más de 2.000 maestros. En cuanto al tema de los conceptos 02 y 04, son poco más de 3.000 los afectados. Además, hay otro bloque de 1.200 profesores afectados por licencias, otro de 1.500 por temas de honorarios y un bloque más de 1.800 afectados por otras prestaciones. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.